¡Hola amigos del canal Random! Seguimos con la saga de Saw. Si no has visto los vídeos anteriores, pausa el vídeo y pincha aquí. Hoy hablaremos de... Saw 4 ¡Dentro vídeo! Los forenses están realizando la autopsia a John Kramer y encuentran en su estómago la cinta que se tragó en la película anterior. Así que llaman al detective Hoffman que reproduce la grabación. Con lo que me cuesta a mí tomarme una pastilla y este tío se traga una cinta. La grabación va dirigida al inspector y en ella dice que a pesar de estar muerto, el juego acaba de empezar. Después del prólogo nos encontramos en un nuevo juego, en el que uno de los participantes tiene los párpados cosidos y el otro los labios. Resulta que los dos están unidos por una cadena que pasa por una extraña máquina, y la llave para liberarlos está tras el cogote del calvo. Lo que no sabemos es cómo vio que el otro tenía la llave puesto que no le está dando la espalda. El morlaco tira de la cadena activando la máquina, que recoge la... ¡CADENA DE ERRORES! En el suelo hay un hacha debajo del mudito, pero se teletransporta porque ahora está arriba. Luego el hacha desaparece del plano, pero aparece un martillo que antes no estaba ahí. El mudito agarra el hacha junto a una columna, pero ha debido teletransportarse de nuevo porque antes no estaba ahí. Una vez con el hacha se acerca al calvo malvado. Y sí, el martillo que vimos antes ya no está. Ya de remate vemos que el hacha se ha transformado en martillo, y ahora se transforma de nuevo porque le ha tirado el hacha. El mudito ataca al calvo cuando iba a recoger el hacha, la cual no estaba ahí al igual que el martillo. Total, que el mudito se carga al calvo malvado y abre el candado con la llave. La policía ha descubierto otro escondite de Jigsaw y usan un robot para evitar trampas, pero en su lugar descubren el cadáver de Kerry y Rick corre hacia la escena ignorando las órdenes. Me resulta curioso que Rick se haya sentado y apoyado sobre un mensaje en la pared escrito con sangre, y que no se hubiera dado cuenta. Entran en escena Lindsay Pérez y Peter Stracham del FBI. Peter asegura que aparte de Amanda hay una tercera persona más implicada, ya que se necesita a alguien con más fuerza para haber colgado a Kerry. También encuentran un casquillo de bala en la máquina. Rick está viendo el interrogatorio de la exmujer de Kramer, al tiempo que ojea a una revista que al cambio de plano se ha convertido en un expediente con fotografías. Hoffman le dice a Rick que se vaya a su casa y allí se encuentra con Tracy, que le dice a Rick que no puede salvarlos a todos y la chica se va. Lindsay le pregunta a Hoffman si el peluche que lleva es para un niño o para una niña, mientras vemos que los recortes de periódico sobre la mesa han cambiado y que ha desaparecido algo que parece un bolígrafo o una llave. Rick descubre que alguien se ha colado en su casa y claro, le atrapa. El policía despierta en la bañera y descubre que su pecado es querer salvar a todos sin asegurar la entrada. Tal como vimos cuando encontró a Kerry. Parece ser que tendrán que elegir entre salvar a gente culpable o salvar a Eric y a Hoffman antes de que pasen 90 minutos. La primera víctima es Brenda, la cual se quedará calva si no averigua la combinación de la máquina. El cómo han llevado a la víctima y a esta máquina tan pesada sin que nadie los viera y preparar la escena en tiempo récord es... El policía dispara a la máquina y al ver que continúa en funcionamiento busca la combinación y libera a Brenda, la cual intenta matarlo con un cuchillo ya que en su grabación dice que Rick iba a encerrarla en la cárcel. Mientras tanto, la policía identifica que las huellas del casquillo que encontraron en la escena de la muerte de Kerry pertenecen a Rick. Además, un agente avisa que se han oído disparos en su casa. Rick encuentra en una caja un mensaje junto a dos llaves, así que se va al motel que indica una de ellas. Hoffman se despierta junto a Eric, al cual encerraron y alimentaron durante seis meses. La policía llega a casa de Rick, donde encuentran el cadáver de Brenda. Además, Stracham encuentra un mensaje oculto que dice que cuatro paredes construyen una casa, con lo que busca algo en común en cada pared, que resulta ser una foto de Jill, la ex mujer de Kramer. Por cierto, ¿la persona que está reflejada en el espejo es el cámara? ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra respuesta en comentarios. Vigilando a Eric y a Hoffman se encuentra el mutito del principio de la película, que si se suponía que era una sorpresa nos la ha chafado el cámara, porque vemos la cara. Rick entra a la habitación del motel. Allí encuentra la foto de su mujer y una caja que contiene la máscara de cerdo y una nueva grabación en la que le dicen que tiene que capturar al dueño del motel y someterlo a la prueba que hay en la habitación contigua. Además, deberá usar la máscara para que nadie lo reconozca. Stracham interroga a Jill y descubrimos que dirige una clínica de desintoxicación con pacientes un tanto problemáticos. ¿Os acordáis de Gus, de la segunda película? También descubrimos que la mujer estaba embarazada y que John hizo un muñeco para su futuro hijo, Gideon. ¡Pobre niño! Iba a quedar traumatizado. Rick obliga a Iván a pasar a la habitación. Allí hay fotos de las mujeres a las que torturó. También encuentra una nota para él, la cual suelta para agarrar la grabadora y escuchar el mensaje. Aunque podemos ver que la nota ha cambiado de lugar en la mesa, pues porque sí. El policía obliga a Alphanegas a ponerse los grilletes y le da dos pulsadores que hará que pierda los ojos al apretarlos. De lo contrario, perderá las extremidades. Y claro, muere. El siguiente mensaje da paso a otro flashback, donde Rick habla con una niña para que le cuente cómo se hizo los hematomas, ya que el padre es un maltratador. Pero la niña no confiesa y Rick le pega varias hostias al padre. Continúa el interrogatorio de Jill y de nuevo otro flashback, donde vemos al hombre que mató a Amanda para conseguir la llave en la primera película. Y también a Paul, el que murió en la trampa de alambre de espino también en la primera película. Cramer espera a Jill, pero la distrae a Addison a la que vimos en la segunda película. Mientras tanto, Cecile asalta a Jill en busca de la metadona y la golpea con la puerta provocando un posterior aborto, dando una razón más a Cramer sobre que la gente tiene que ayudarse a sí misma. La policía encuentra el cuerpo de Iván y descubre que la habitación la alquiló Art Blank, que resulta que era el abogado del padre maltratador que denunció a Rick, al que vimos con los labios cosidos y que está vigilando a Eric y a Hoffman. También descubrimos que Hoffman mintió para que no inculparan a Rick, diciendo que el maltratador le atacó primero. ¿Queda claro, chicos? Rick encuentra al maltratador y a su esposa que estaban ensartados por unas varillas, pero la mujer consiguió sacarlas salvándose así, condenando a la muerte al maltratador. El policía le saca la última varilla y le entrega la llave para que se libere sola. Ya de paso, activa la alarma de incendios para que venga la policía. Lindsay le cuenta a Stracham que todas las víctimas tuvieron el mismo abogado, Art Blank, que resulta ser también el abogado de Jill. Además, descubren que Jill tiene una propiedad en este mismo edificio. Con lo que se van, eh... ¿los dos solos a buscar a Rick? ¿Tienes ahí a la mitad de la policía de la ciudad y vais solos? ¿Pero quiénes os creéis que sois los del FBI? En fin, que encuentran una puerta que pone O-F-B-I-C-E, y tras ella encuentran a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad se encuentran del monigote del triciclo, y Lindsay reproduce la grabación, pero la chica recibe un disparo y se la llevan al hospital. Stracham vuelve a interrogar a Jill, la cual le cuenta que tras el intento de suicidio encontró unas fotos de Cecil, y Kramer le dijo que intentó enseñarle a valorar la vida. Parece que le drogó con cloroformo y la ayuda de unas máscaras de gorrino. La prueba a la que se somete al drogadicto consiste en unos cuchillos que tendrá que empujar con la cara para así abrir los grilletes que le inmovilizan. Tras liberarse, Cecil clama venganza, pero sale mal. En fin, que tras enterarse, Jill se va y Kramer deja al descubierto una cabina con cristales. Stracham encuentra en un artículo una foto con el mensaje que vio en casa de Rigg. Cuatro paredes construyen una casa, así que se lo muestra a Jill y le pregunta dónde está ese edificio. Aunque aquí hay varias cosas mal. Lo primero es que lo que tiene Stracham es una foto, no un artículo de periódico. Lo segundo es que el texto que acompaña a la foto no tiene nada que ver con la noticia, ya que habla de tanques americanos, de los alemanes, que si la guerra, que si los checoslovacos... En fin, todo un desastre. Se pensaban que no nos íbamos a dar cuenta. Rigg llega al edificio Gideon, que es el nombre que iba a tener el hijo de Kramer. Allí encuentra un mensaje más que le recuerda que el tiempo está de su parte. Eric carga el revólver que previamente le dio Art junto a una bala, y se da cuenta de que su trampa son unos bloques de hielo que le aplastarán la cabeza si alguien abre la puerta. Rigg encuentra un último mensaje donde le preguntan si ha aprendido cómo salvar una vida de verdad, y continúa adelante. De repente aparece Jeff, ya que esta cuarta película transcurre al mismo tiempo que la tercera. Stracham está a punto de alcanzar a Jeff, pero tiene que abrir la puerta, y se carga a Jeff al ver que le ha apuntado. Mientras tanto, Eric dispara para impedir que Rigg cruce la puerta, activando un mecanismo que deja a Eric sin cabeza. Rigg dispara a Art, el cual intenta explicarle al policía mostrándole la grabadora, pero Rigg lo mata. En la grabación se le explica que tenía que dejar que se salvaran solos, y que al entrar antes de que se acabasen los 90 minutos, ha matado a Eric en lugar de salvarlo. También descubrimos que Hoffman era el ayudante de Kramer, y que dejó un sobre dirigido a Amanda. Es decir, estuvo fingiendo que estaba atrapado junto a Eric. Hoffman deja a Rigg moribundo y encierra a Stracham. Y volvemos al inicio, donde Hoffman escucha que el juego acaba de empezar. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.